La unión hace la fuerza, así lo cree un grupo de emprendedoras que tomaron la decisión de unirse para trabajar juntas hacia un mismo norte. Ellas crearon el grupo denominado Mujeres Empresarias PZ. La idea surgió tras participar en el programa Mujer y Negocios, en el cual reciben apoyo de Lina, Inamo y el MEIC. Por medio de este recibieron capacitación para crear su propia empresa de manera individual. Al tener la oportunidad de accesar a este programa, ahí nos dimos cuenta de que como mujeres podíamos crear una alianza estratégica para poder proyectar nuestras empresas, tanto a nivel individual, pero acompañándonos y crear lo que es el grupo hoy Mujeres Empresarias. Esto con el fin de buscar más apoyo, ya que muchas mujeres no tienen el acceso a la información o el acceso a poder capacitarse, poder saber que desde sus casas, desde diferentes actividades pueden generar lo que es un negocio que le genere lucro, que es lo que necesitamos hoy. Muchas de nuestras actividades nacieron a raíz de que tuvimos que reinventarnos, con esta situación del COVID, la emergencia sanitaria, que vino a dejar desempleados a mucha población y en especial pues a las que somos mujeres y muchas jefas de hogar. Entonces ya algunas traíamos un proceso de capacitación en diferentes áreas productivas. De esta manera buscan acompañarse, apoyarse y a la vez darse a conocer. Está integrada por 12 mujeres y en este momento están en proceso para tener una personería jurídica. Un grupo que nació para crecer juntas como mujeres, para apoyarnos entre mujeres y para apoyar a otras mujeres que estén tal vez en etapa de inicio o en un proceso de desarrollo. Hasta la fecha, el grupo como tal lo conformamos 12 coordinadoras, que en diferentes actividades, que somos las que estamos organizando ahorita, todo un proceso logístico en acompañamiento con la municipalidad, en acompañamiento con las instituciones, para ir fortaleciendo este grupo. Las mujeres que forman parte del grupo tienen variedad de talentos. Tenemos una variedad riquísima en productos artesanales, donde las mujeres están mostrando sus talentos y habilidades, creando economía para el cantón. Tenemos actualmente productos de alimentos, gastronomía, arte, joyería, textiles y estamos en busca de integrar otra variedad grande para tener un abanico amplio de opciones, porque queremos ser un grupo grande, representativo, fuerte, un grupo que realmente represente toda la riqueza que tenemos en el cantón de tantas mujeres que sacan adelante sus familias por medio de lo que saben hacer. Esta primera Feria de Mujeres Empresarias PZ se estará realizando el sábado 18 de septiembre a partir de las 2 de la tarde y hasta las 9 de la noche y el domingo 19 de septiembre de 8 de la mañana a 8 de la noche, esto en el Salón Comunal de Villaligia. Vamos a tener todo lo que es textil, pastelería, gastronomía, plantas, café, artesanía, lo que es dibujo, pintura, vamos a contar con mucha variedad de todas las empresarias de acá de Pérez Celedón, como se llama el grupo, mujeres empresarias PZ, creciendo juntas, ese fue el lema que le pusimos. Por supuesto que esa es la finalidad, que nos compren de los productos que vamos a tener ahí, pero también sabemos que es una manera de darnos a conocer, porque muchas o casi todas no tenemos todavía, digamos, los logos o las cosas en grande para que la gente nos conozca, entonces esta es una manera de empezar para irnos conociendo, para darnos a conocer poco a poco. Mujeres Empresarias PZ espera trabajar para apoyar a muchas más a tener la formalidad para acceder a recursos y acompañamientos.